La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, impuso multas por 2.513.000 pesos al PES, PT, PVM y Movimiento Ciudadano por afiliar indebidamente a un grupo de ciudadanos en sus filas. Por ese tipo de quejas ya acumula un total de 18.518 denuncias recibidas de 2014 a la fecha. Hoy la Comisión desahogó un grupo de 84 casos, y acreditó que en 59 de ellos los quejosos efectivamente fueron registrados sin su consentimiento como militantes de un partido, o bien éste no los borró de sus listados pese a solicitárseles formalmente. Este es solo un paquete de 16.759 quejas de ese tipo que aún están pendientes de resolver. El PVM afilió contra su voluntad a 30 personas por lo que los consejeros lo sancionaron con multa por 1.381.000 pesos. El PT reclutó sin su consentimiento a 22 personas lo que mereció multa por 820.656 pesos de PES incurrió en esa irregularidad al afiliar sin permiso a 5 personas lo que ameritó sanción por 214.684 pesos. En la sesión de hoy también se abordaron dos casos de Movimiento Ciudadano, partido que fue castigado por una filiación indebida lo que fue multado con 40.015 pesos y 56.727 pesos un caso de PANAL. Una denuncia contra el PRD no prosperó.Más noticias en MSN, las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente, Reuters. ¡Adiós, nos see-eight! ¡Suscríbete al canal!